Un delincuente murió y su cómplice fue baleado en la pierna, esto cuando intentaban asaltar a un policía en el kilómetro 22 en Carabahillo. El efectivo de la unidad de desactivación de explosivos salía de su casa la madrugada del domingo rumbo a su unidad policial cuando fue atacado por los dos zampones que se encontraban en esta moto lineal. El efectivo fue atacado a balazos, en respuesta este les disparó en defensa propia. Se trata de una intervención legítima del policía que ha defendido su vida y por otro lado también ha logrado que se capture, bueno uno de los delincuentes ha sido abatido pero el otro se encuentra herido y detenido. La información preliminar es que el herido que se encuentra en el hospital y ya detenido registra antecedentes policiales por robo agravado. Es más, hace 15 días ha estado detenido en la de Pínquiri de Carabahillo. El fallecido se llamaba Martín, mientras que su acompañante herido responde al nombre de Jean-Pierre Alexander Durán Silvera de 21 años, el mismo que permanece en observación en el hospital de Coyique. El comandante general de la policía, José Luis Lavalle, llegó al lugar asegurando que el efectivo Ángel Zucce tiene todo el apoyo de la institución. Estamos frente a personas que lamentablemente tienen como actividad habitual el robo y el robo agravado con armas de fuego. En este caso ya hay una intervención, a Dios gracias a nuestro colega, se encuentra ileso, no ha sufrido ninguna lesión y estamos aquí respaldando también su intervención. Peritos de criminalística llegaron al lugar para los exámenes respectivos. Los vecinos de la zona de San Antonio sostienen que los delincuentes asaltan con frecuencia en dicho lugar. Donde ya también la ha maltratado el señor acá, por acá, la han sangrentado, le escapó el señor acá. ¿Hace poco asaltaron a alguien acá? Sí. A ver, con miedo bebemos acá. Ah, esta zona es movida, es bien movida, es todo, no siempre, ahora siempre hay choros, hay tos. Este es el segundo ataque de un policía contra delincuentes en lo que va del 2019. El primero se dio en Piura, donde el efectivo cumple prisión preventiva por abatir a un ampón. El Ministerio del Interior se pronunció asegurando que le brindarán todo el respaldo al efectivo de este nuevo caso.